El Consejo Territorial de Planeación socializó ante el Consejo Municipal el concepto que dio del Plan de Desarrollo de la Alcaldía Municipal. El Plan de Desarrollo denominado Construyendo Futuro del Alcalde Edwin Montes contiene cuál será su apuesta para los cuatro años en salud, educación, infraestructura, inversión social, entre otros importantes aspectos. De ahí la importancia que tanto el Consejo Territorial de Planeación como el Consejo Municipal estudien y den conceptos sobre él. El CTP dentro de sus funciones debe hacer un estudio minucioso de lo que representan los contenidos que tiene el Plan de Desarrollo Municipal. Cada cuatro años lo debe hacer. Además de hacer ese estudio minucioso debe dar un concepto de cómo es la construcción de ese Plan de Desarrollo y cuáles son los pormenores del Plan de Desarrollo. Y otra de sus funciones es hacerle seguimiento al cumplimiento de ese Plan de Desarrollo. Hoy estamos precisamente haciendo esa primera partecita y eso socializando con el Consejo Municipal. ¿Qué encontramos? Nosotros dimos un concepto técnico favorable al Plan de Desarrollo presentado por la Administración Municipal. Podemos decir que el Plan de Desarrollo abarca digamos como los programas que el señor alcalde cuando era candidato plasmó en su programa de gobierno. Debido a las condiciones actuales del país y el mundo, el Plan de Desarrollo tuvo que adaptarse a las circunstancias actuales de pandemia. El Plan de Desarrollo tuvo que mirar mucho más hacia el campo de la salud, y de la salud, y del agua potable y saneamiento básico. Seguramente que después de que se apruebe el Plan de Desarrollo y de acuerdo a la dinámica que se vaya presentando, pues habrá que hacerle algunas modificaciones, porque nada está terminado. Es decir, en cualquier momento la Administración Municipal puede darse cuenta, porque vienen algunas otras directivas a nivel nacional, donde haya necesidad de volver a ajustar el Plan de Desarrollo, y divinamente lo pueden ajustar porque la ley lo permite. Construyó un equipo local. No hubo necesidad de contratar por 70, 80, 100 millones de pesos gente de fuera que viniera a hacer nuestro Plan de Desarrollo. Otros aspectos positivos, por ejemplo, las líneas sobre las que fue cimentado el Plan de Desarrollo. Tiene cuatro líneas muy importantes que precisamente le dan solidez a ese Plan de Desarrollo. Otro aspecto positivo fue precisamente el seguimiento que nos permitieron hacerle al Plan. Entonces siempre hubo un diálogo entre el equipo que lo construyó y nosotros como CTP que lo estábamos revisando. Entonces es un diálogo, fluyó el diálogo. El reto más importante ahora es entonces para la Administración Municipal, pues de ser aprobado este en el Consejo Municipal, se deberá cumplir lo que allí se prometió. Hay que hacer muchos esfuerzos para hacer confinanciación, para atraer recursos, de jalonar recursos a nivel nacional y departamental, y de algunas ONGs y de algunas otras organizaciones a nivel ambiental. Es decir, el municipio con sus recursos propios no va a alcanzar a cubrir todo ese Plan de Desarrollo. En los cuatro años vale más de 158 mil millones de pesos el Programa de Desarrollo. Porque además responde a las necesidades de verdad de la comunidad. O sea, Dios permita que la Administración Municipal sí nos cumpla y sí le dé validez a este Plan de Desarrollo. Que no pase lo que ha pasado en otras administraciones, que el Plan de Desarrollo se cumple por partes o simplemente no se cumple. Por ahora los 13 concejales tendrán que estudiar el Plan de Desarrollo y decir si es aprobado o no por parte de esta corporación.